Saludos señoras y señores, bienvenidos a este informativo especial que 12 televisión realiza para las comarcas alicantinas del Vinalopo. Estas que ahora vamos a comentarles han sido las noticias más destacadas que han llegado a nuestra redacción durante las últimas horas. Comenzamos. El nuevo presidente de la Diputación Provincial de Alicante es el alcalde de Calpe, César Sánchez, elegido por mayoría absoluta con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos en la sesión que ha tenido lugar a mediodía de hoy viernes. Dar estabilidad a una institución como la Diputación de Alicante es lo más importante para el Partido Popular y Ciudadanos y el Partido Popular han demostrado estar a la altura de las circunstancias y hacer lo que los ciudadanos esperan de nosotros que es dar estabilidad y garantizar la gobernabilidad en la Diputación de Alicante. El nuevo presidente provincial dirigirá a un equipo formado por 15 diputados del Partido Popular y uno de Ciudadanos que forman el gobierno provincial. La sesión de hoy ha servido para confirmar el acuerdo al que habían llegado ambas formaciones para dirigir el ente autonómico. En un principio era José Ciscar el que se postulaba como candidato del Partido Popular, pero debido a las presiones de Ciudadanos el partido tuvo que cambiar de apuesta. Los diputados provinciales provienen de las distintas circunscripciones de la provincia, donde el Partido Socialista ha ganado representación, así como también Compromís e Izquierda Unida. Lo que se hemos plasmado hoy aquí, tal y como he dicho en mi intervención, es un acuerdo que dota de estabilidad y gobernabilidad a la Diputación de Alicante. Para nosotros era fundamental y además creo que el documento que me les ha dado la firma al Partido Popular, que fíjese, yo creo que hay que reconocer siempre cuando el adversario político hace un ejercicio de responsabilidad y en este caso lo ha hecho. Ha decidido hacer ese ejercicio de responsabilidad que sus compañeros han hecho en la Comunidad de Murcia, en la Comunidad de Madrid o en la propia Comunidad de La Rioja y al final han dotado de esa posibilidad de gobernabilidad y de estabilidad a la institución que es tan importante hoy por hoy como es la Diputación de Alicante. La Diputación Provincial de Alicante desarrolla políticas de carácter provincial y actúa como gestora de pequeños municipios alicantinos a los que les descarga de tareas administrativas. Las diputaciones forman parte del debate político, ya que algunas formaciones, como Ciudadanos, abogan por su disolución y por el reparto de competencias en otras administraciones públicas. El juzgado central contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha concedido al Elche Club de Fútbol la media cautelarísima contra la resolución de descenso decretado por el Tribunal Administrativo del Deporte y ha citado a todas las partes para el próximo lunes a una nueva vista. Será cuando se decidirá, tras escuchar a todas las partes, si se aplica la suspensión cautelar al proceso. Los jugadores saben que ellos no tienen culpa, también creen que nosotros tampoco y tanto los jugadores como los empleados, también los entrenadores que se han ido, yo creo que van a ser con rigurosidad y sobre todo con respeto hacia el club y creo que van a ayudar para que el Elche siga, por supuesto. Peñistas y aficionados del Elche Club de Fútbol viajarán el próximo lunes a Madrid en autocares para acompañar a los abogados del club en esta vista que se va a celebrar en la Audiencia Nacional, en la que defenderán la necesidad de mantener las medidas cautelares para evitar el descenso administrativo de la entidad frangiverde. La Federación de Peñas del Elche, colectivo que aglutina al mayor número de aficionados del club ilicitano, ha logrado ya completar un autobús en apenas unas horas y ha recibido peticiones para varios más, por lo que ha pedido la colaboración del club y de los empresarios ilicitanos para financiar el desplazamiento. Por otro lado, el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol ha anunciado que rebajará el 50% del precio de los abonados para la próxima temporada con independencia de la categoría en la que milite finalmente el equipo. El club ya había lanzado una campaña de abonos en junio que tuvo una escasa repercusión. Ahora, el Elche Club de Fútbol pone a la venta, a partir de hoy, en las oficinas del Martínez Valero, los abonos de la temporada 2015-2016 con nuevos precios, atendiendo a las peticiones de su masa social. El club ilicitano contó el pasado ejercicio con 25.500 abonados, cifra que desde el Consejo de Administración ven prácticamente imposible de igualar ante la incertidumbre deportiva, económica y social que rodea a la entidad ilicitana. El nuevo intendente jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, pretende desplegar una unidad turística que permita aumentar el número de efectivos policiales con la finalidad de prestar una atención más especializada y más próxima a los visitantes. Esta iniciativa pretende evitar los robos, la venta ambulante o cualquier actividad que pueda incidir de manera negativa en el buen desarrollo de las vacaciones y así lograr que el visitante vuelva a elegir Elche como destino turístico, según ha informado Zaragoza. El nuevo intendente de la Policía Local de Elche asegura que hay que potenciar la presencia policial en las zonas rurales de la ciudad. Debido a que se trata de una zona extensa y difícil, se requiere de una programación y planificación de las diferentes unidades policiales para que la atención al ciudadano, independientemente de donde vivan, sea lo más acorde y que garantice su seguridad. Además de Zaragoza, se han nombrado a cinco nuevos inspectores. José Antonio Corrales Ponce de León, Antonio Caselles Martínez, José Álvarez Ibañez, Aurelio Delicado Vilches e Israel Marco Abad. Juan Vera será el nuevo director del Teatro Castelar. Aunque todavía no se ha hecho efectivo el nombramiento, esto es un secreto a voces que se espera que, durante los próximos días, se formalice. Juan Vera es cronista oficial de las fallas y colaborador habitual en diferentes medios de comunicación locales. Trabaja como técnico auxiliar en la Biblioteca Alberto Navarro. Es impulsor de numerosas iniciativas culturales en la ciudad y pertenece a grupos de escritores locales y dinamización de actividades culturales. Es director y coordinador de la revista oficial Fallas de Elda desde 2007. Forma parte del Consejo de Redacción de las revistas Fiestas Mayores de 2013 y este año ha pasado a dirigir la publicación. Su cargo pasará a ser el de director del Teatro Castelar y mantendrá su estatus de funcionario. Durante el primer pleno de esta nueva legislatura, el equipo de gobierno anunció que su idea era que dos funcionarios pasaran a tener otras funciones en las áreas de cultura y fiestas. Vera obtuvo la diplomatura en biblioteconomía y documentación por la Universidad de Murcia. Trabaja planificando talleres y actividades para fomentar y promover la lectura a todas las franjas de edad. El torero Petrerí Francisco Palazón tomará parte en una corrida de toros el 9 de agosto en Alicante, en la denominada Feria de Agosto, donde compartirá cartel con los toreros Rafael Illo y Manuel Escribano y lidiará toros de la ganadería de Adolfo Martín. Francisco Palazón ha reconocido la importancia que para toreros de su escalafón supone el aprovechar las oportunidades que tienen en la actualidad ante el bajón de espectáculos taurinos que se organizan de un tiempo a esta parte. El torero Petrerí ha valorado la ganadería de Adolfo Martín, cuyos toros tendrá que lidiar en Alicante, y ha señalado que es una escisión de la famosa ganadería de Victorino Martín y que suelen ser toros muy serios de presencia y con una forma de embestir difícil. Francisco Palazón ha manifestado sobre posibles actuaciones a medio plazo, que la corrida de Alicante puede ser fundamental para lo que le resta de temporada, aunque están conversaciones con representantes taurinos para actuar en varios festivales en Albacete y Guadalajara, dejando abierta también la posibilidad de entrar en el circuito de corridas que se organizan en el sur de Francia. El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, recibió a los responsables entrenadores y a la expedición de deportistas con discapacidad que participarán en las Olimpiadas Special Olympics de Los Ángeles en Estados Unidos y que se celebrarán en el mes de agosto. Los cuatro deportistas de Aspe de la Asociación de Personas con Discapacidad que integrarán la expedición española participan en las modalidades de atletismo y tenis de mesa. El alcalde ha recibido a los deportistas Loli, Mercedes, Noelia y Antonio, que junto a los entrenadores José Vázquez y Nieves Pujalte viajarán el próximo jueves 22 de julio a Los Ángeles. Porque yo creo que no sabemos lo importante, o sí que lo sabemos, pero creo que le tenemos que dar el valor de la importancia que tiene que cuatro deportistas de nuestro pueblo estén participando en los próximos Special Olympics en Los Ángeles. El ayuntamiento se ha comprometido a colaborar en parte de los costes de los deportistas ya que habitualmente los gastos corren a cargo de sus familias. Además, el alcalde, Antonio Puerto, ha pedido la colaboración de empresas para que entre todos se puedan sufragar los gastos de estos cuatro deportistas aspenses. El entrenador ha destacado que esta es una oportunidad de demostrar el potencial deportivo de los componentes del equipo. Entonces serán transmitidos en directo y yo creo que es interesante que todo el mundo lo viera, porque es dar cuenta de que son más de tres mil deportistas, 170 países, entonces es un evento bastante importante, que para ello supone una inclusión social muy buena. Si quiere comentarnos algo. Que para mí es una experiencia nueva para ir a Los Ángeles, una oportunidad nueva que no he tenido nunca, pero que quiero experimentarla. Antonio Puerto y el concejal de deportes Chema García Payá, junto a la corporación, han invitado a la población a recibir a los deportistas cuando vuelvan el 4 de agosto a las 9 y media en en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aspe. La Junta Técnica de Seguridad, compuesta por policía local, guardia civil, bomberos, protección civil, Cruz Roja y Junta Central de Moros y Cristianos, ha coordinado el dispositivo que trabajará durante las fiestas patronales y de moros y cristianos de Novelda. Entre el 19 y el 25 de julio se coordinarán los dispositivos de seguridad en los diferentes actos de estas fiestas, según ha explicado el concejal de seguridad Armando Esteve. Una parte activa de esa colaboración para que las fiestas salgan lo mejor posible, pues el que hoy hayan acudido aquí a esta reunión para repasar punto a punto cada uno de los temas que tenemos que abordar y que en definitiva salga todo lo mejor posible. El concejal noveldense ha coordinado aspectos como los preventivos de bomberos en espectáculos pirotécnicos, el incremento de vigilancia en zonas comerciales y bancarias, preventivos en actos deportivos, peatonalización de calles, refuerzo y control de tráfico y ampliación de horarios de bares y cafeterías. Durante los días de más afluencia de visitantes, la Guardia Civil reforzará su presencia con la Unidad Especial de Seguridad Ciudadana. Por su parte, la Policía Local suspenderá las licencias y permisos especiales para que todos sus efectivos estén disponibles con el objetivo de incrementar la seguridad. La Asociación de Vecinos del Barrio Fuente del Cura de Sax organiza el primer mercadillo mañana sábado 18 de julio de 7 de la tarde a 10 de la noche. El mercadillo estará instalado en la Plaza Alberto Sols y en el recorrido de la Calle Mayor, donde participarán comercios, asociaciones, blogueros, fotógrafos, ilustradores, tatuadores y ONGs, con un rastro donde se podrá encontrar casi cualquier cosa. Este mercadillo se engloba en las actividades festivas de este barrio sageño. La Fuente del Cura es el barrio más antiguo de Sax y cuenta con un grupo de vecinos muy activo, preocupados por la dinamización de las actividades culturales y sociales de esta zona. Más de una veintena de puestos participan en la iniciativa que también contará con la presencia de las tejedoras del proyecto Tejiendo Petrer. Con este tipo de proyectos se pretende la difusión del casco antiguo entre los propios sageños, así como entre los vecinos de las localidades cercanas y el fomento del comercio social, según informaron fuentes municipales. El mercadillo es una iniciativa de la Asociación de Vecinos de la Fuente del Cura, en la que colabora el Ayuntamiento de Sax. Ya está abierta la nueva jaula de lanzamiento que la Concejalía de Deportes de Villena ha instalado en el campo de césped natural del Polideportivo. Esta era una vieja demanda del club de atletismo que permitirá ahora que los aficionados a este deporte puedan desarrollar las distintas modalidades de lanzamiento con seguridad. La jaula de lanzamiento posee los postes de 7 y 10 metros de altura con la red situada a dos alturas y una obertura móvil. En ella el Club Promesas Villena y los aficionados al atletismo podrán practicar las modalidades deportivas de lanzamiento de peso, disco y martillo. La instalación de la jaula de lanzamiento es una petición que el Club de Atletismo Promesas llevaba mucho tiempo reclamando en el Polideportivo de Villena para poder ejecutar todas las modalidades deportivas con la seguridad que requiere. La actual pista de atletismo del Polideportivo tiene un recorrido de 350 metros mientras que la distancia reglamentaria para esas instalaciones es de 400 metros. Hasta aquí la información de las comarcas del Vinalopó. Gracias por su atención. Hasta pronto.